El día de hoy cabe recalcar que estamos celebrando el Día Mundial de la Población, hoy 11 de julio. Es una fecha en que conmemoramos a nivel de las Naciones Unidas y que queremos hacer relevancia a los temas demográficos y sobre todo hacer énfasis en el cumplimiento de los compromisos que nuestro país Honduras ha adquirido en el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. Y el día de hoy pues tenemos la infografía sobre los temas de los pueblos indígenas. Vemos que la información que queremos recalcar el día de hoy es referente a las necesidades básicas insatisfechas que tiene este grupo de población. Vemos que el Censo de Población del 2013, que es arrojado por el Instituto Nacional de Estadística, se identifica que el 70% de este grupo poblacional tiene entre una y cuatro necesidades básicas insatisfechas, siendo las más carenciadas la capacidad de subsistencia en un 35% y problemas de saneamiento en un 39%. Estas desigualdades étnicas ponen especial desventaja tanto a las mujeres, jóvenes, niños y niñas. En el dato que presentamos en el mapa, vemos que los grupos étnicos que presentan estas necesidades básicas insatisfechas, que las conocemos mejor como NBI, tenemos que los mezquitos, gracias a Dios, los problemas que más tienen son de saneamiento, es un 66.8% y los PERCH que están ubicados en el Departamento de Colón, su necesidad insatisfecha es la capacidad de subsistencia. Para que entendamos un poco qué es la capacidad de subsistencia, es cuando en el grupo de hogar tenemos solo una persona que ha logrado un nivel educativo hasta el tercer grado o sexto grado y que es el que sostiene a los otros miembros del hogar. O también cuando hay miembros en el hogar donde hay personas que están desocupadas, o sea que no tienen un trabajo estable y también tienen alguna discapacidad, que son personas especiales. También vemos que los tolupanes también reflejan un 50.9% de problemas de sanamiento, eso es la eliminación de las excretas y vemos que esto afecta en su salud, ¿verdad? También los nahuas están ubicados en el Departamento de Cortés, el 32.8% es de capacidad de subsistencia, como se los mencionaba anteriormente, en Copán también el 39.6% es que no tienen capacidad de subsistencia y los lencas que son ubicados en los Departamentos de Gracias, La Paz, vemos que también este es el mayor porcentaje, un 36.1% que es la capacidad de subsistencia que tienen los hogares para enfrentar cualquier tipo de situación en el hogar, ya sea social o económico. ¿Alguna recomendación para disminuir esas necesidades? Bueno, el país tiene siempre el reto y el desafío de poder mejorar y dar oportunidades a estos grupos de población que vemos que son los más afectados en cuanto a sus necesidades para tener una vida, una calidad de vida. Entonces, el gobierno tiene que enfocar mejores estrategias, planes estratégicos enfocados en temas de población y medidas de saneamiento, también personas que habitan en sus hogares con problemas de hacinamiento y todo lo que menciona aquí, ¿verdad? Servicios de agua potable también son otros factores que no están satisfechos en su totalidad. Entonces, tendrían que promover políticas, planes estratégicos para enfocar los fondos que se adquieren de cooperación internacional o los mismos fondos de gobierno para poder proyectar proyectos que estén enfocados en temas, en ese grupo de población de los indígenas.